La herramienta del borrador elimina trazos de un objeto La herramienta del borrador la encontramos de manera visible aquí o presionando simplemente el atajo de teclado Shift-E ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo, simplemente clic y arrastrar y puedes borrar todo un segmento o simplemente parte de un segmento Ahora me voy a dirigir acá donde está este círculo y voy a hacer esto, mira, clic y arrastro alrededor del trazo para que alcances a ver esto que está aquí, que realmente es emocionante y esto que está aquí también voy a hacer unos trazos bastante especiales Ahora, si te fijas muy bien, no parece que se ha hecho nada pero mira, voy a dirigirme a la herramienta de selección la voy a seleccionar y voy a poner Shift-X en el teclado para invertir colores y en este momento puedes empezar a jugar de manera creativa mira Shift-X con cualquier grupo de color y lo que realmente quieras hacer con esta herramienta como te expliqué hace un rato, ya depende mucho el uso creativo que quieras darle y aquí en la siguiente mesa de trabajo lo voy a hacer pero con un texto ok, seleccionamos el texto, me voy aquí a texto, vamos a poner convertir en contornos otra vez ponemos Shift-E, el atajo de teclado y empezamos a cortar de manera creativa como lo quieras explotar a partir de ahora pues ya depende mucho del manejo de ilustrador y de lo que realmente quieras hacer para construir objetos realmente creativos queremos saber de tu opinión porque es muy importante para nosotros seguir mejorando cada día y en cada lección que te traemos para ti así mismo te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección y nos vemos en la siguiente lección